Bien, y vamos con la siguiente nota que es una noticia alentadora. Cerca de 600 mujeres postularon al examen de admisión del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción Sensico. Incluso algunas ocuparon los primeros puestos. El 30% de los ingresantes han sido mujeres. En total 347 mujeres obtuvieron plaza dentro de la Escuela Superior Técnica de Sensico. Una de ellas ocupó el segundo puesto en cómputo general. Algunas carreras primeros puestos son mujeres. Y también en la parte administrativa de la institución, de la escuela, tenemos una gran participación de mujeres. Y nuestra presidenta, la magíster Ingeniera Ana Torre, lidera esta institución. Este creciente interés en el sector de construcción se debe a que muchas jóvenes buscan empoderarse y romper estigmas. Así lo comenta Chiara, alumna de quinto ciclo en la carrera de edificaciones. Cada vez veo más mujeres y nosotros podemos, somos capaces de todo. Y bueno, acá podemos demostrar que sí, hemos podido y vamos a poder siempre. Orfelina Silva, quien obtuvo el premio albañil del año en el 2018, es el mejor ejemplo de esta mentalidad puesta en práctica. Ella trabaja actualmente en el área de seguridad de una obra. Y después aprendí a fraguar y cogí ese trabajo de fraguado y de ahí me abrí, tuve más espacio. Y entonces empecé a trabajar esto en las vías públicas, haciendo instalaciones de agua y de pague. La formación en CENCICO no es solo para jóvenes. Existen cursos específicos para personas de tercera edad que cuentan con experiencia, pero buscan formalizarse en el sector. Yo llevo, como se dice, muchos años, no, pero si tú no tienes un documento que te acredite que sabes eso, olvídese, no, nadie lo va a contratar. La idea es seguir con este aumento de participación femenina y alcanzar la igualdad de género en un sector tradicionalmente reservado para los hombres. Vamos con otra información.